En Envigado, tras la salida del técnico Eduardo Lara, hay muchas preguntas por resolver con el tema de quién tomará las riendas del cuadro envigadeño, sabiendo que aún hay posibilidades de clasificación entre los ocho, pero sobre todo salir de la incómoda posición en el descenso. Por ahora, José Arastei, el español, está al frente del cuadro naranja. JJ Borela de Castro está en el sitio de trabajo del Envigado Fútbol Club y le preguntamos, ¿se queda Arastei para jugar frente a Bucaramanga? Don Felipe, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y José Arastei ha sido nombrado como el entrenador de Envigado para estar en este partido frente a Bucaramanga. Hola profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y hablemos un poco de José Arastei. ¿Cuánto hace que está por acá? Hola, buenas tardes. Llevo desde enero. Vine hace tres años aproximadamente, estuve unos días, conocí el club, me trajeron para conocer el club. Me quedé unos 20 días, regresé a España, soy de Valencia y bueno, ahora llevo desde enero aquí. Estaba en la cola sub-20, ha habido un cambio de entrenador y bueno, pues interinamente estoy aquí. ¿Vino en la época de los hermanos españoles? Sí, vine con ellos, sí. ¿Qué le han dicho? ¿Que inicialmente va a estar ahí en el banco o que ya se queda hasta el final del torneo? No, no, yo soy un entrenador interino, soy un entrenador de la sub-20 y el club tendrá que, más que uno, estar trabajando en tomar decisiones. La decisión ahora ha sido yo aquí, pues ahora estoy aquí. Yo, claro, yo vengo para quedarme como cualquier jugador que sube o como cualquier entrenador, pero yo sé que yo soy entrenador, estaba en la sub-20 y yo sigo siendo entrenador de la sub-20, ahora interinamente estoy aquí, pero ojalá pueda, con resultados y todo con trabajo, que tenga la confianza de la gente que tenga que decidir estas cosas. Bueno, don José, muchas gracias. A vosotros mucho. Muchas gracias, don José Arastei, que es el entrenador de la sub-20 de Envigado, recibe la posibilidad de estar con el equipo profesional para el partido del sábado frente a Bucaramanga. Por ahora, Cristian Arrieta está haciendo trabajo de recuperación y no estuvo trabajando con el grupo. Sigue usted con más, Juan Felipe, Noticias Telemedellín, siempre con vos.